Doña Bella Decirle, oiga bien, un millón de cosas y ganar su querer Doñita linda, Doña Bella, usted es una dama que me ha impresionado Su cuerpo y su cara, soy su enamorado desde que la vi Quiero ser su dueño y hacerla feliz Doña Bella Doñita Bella Doña Bella Doña Bella De todas las damas de esta vecindad, ninguna otra dama la puede igualar La más elegante que veo por aquí Con autoridad lo puedo decir Doñita linda, Doña Bella La miro y la miro Y a la verdad usted, me quite el sentido Parece usted un ángel, que vago del cielo Para encaminarme, por camino bueno Doña Bella Doñita Bella Doña Bella Será su cara, su pelo, su risa, su ritmico andar Lo que me gusta de ella Doña Bella Doñita Bella Esa doñita que va caminando Tiene su tumbao y me tiene enamorado Doña Bella Doña Bella Doñita Bella Doña Bella Señora de las cuatro décadas, yo quiero tenerla, dígame cómo será Doña Bella Doñita Bella Te llevaré flores y una serenata, yo voy a convencerlos, te verás Doña Bella Doñita Bella A que la convenzo, yo voy a mí, que está bonito otra vez Ay, oígame Doñita, dime un chancecito Que no, 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 no la voy a defraudar Puntémonos Puntémonos Poquitito a poco y con mi gracia, yo la voy a hacer feliz y usted verá Puntémonos Puntémonos Doña, doña con mucho respeto, usted la mami madura de esta vecindad Puntémonos Y todo la comenta Puntémonos La comenta en donde quiere, esa doña está buena Esa es mi Doña Bella, no te vaya a equivocar Puntémonos Puntémonos Esa doñita que toditos miran Puntémonos 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 Puntémonos